Continuando con la explicación del chico de esmante de Terceigado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 5.3 restas, cuyo minuendo tiene cero en las decenas, prestando dos veces. ¡Oh my God! Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? ¿Qué te parece mi asistente si lo explicamos? Pero antes, si tú te fijas, nuestro amiguito el armadillo ese, no me equivoco, ¿verdad? Nos dice, es el mismo paso que hiciste con la resta de tres cifras. ¡Oh my God! ¡Very good! Vamos a ver si es cierto mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, pero antes hay que tener presente de que en una resta, cuando una de las posiciones no tiene para prestar, se presta de la siguiente posición y se continúa con el cálculo. Como por ejemplo, vamos a empezar primero con el numeral 1, el literal A. Tenemos como minuendo 8701, le vamos a restar los 423, que lo vamos a ubicar aquí, 423. No hay que perder de vista de que estas son las unidades, la decena y la centena. Ahora, luego decimos, 1 menos 3 no se puede porque el minuendo es menor que el sustraído. Ah, pero se darán cuenta de que el siguiente es cero. Acabar como lo dice en el tema, resta cuyo minuendo tiene cero en la decena, ahí lo tenemos, prestando dos veces. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, de la siguiente manera. Este le va a prestar a este y queda este en valor de 10. Este como prestó, va a quedar en valor de 6. Ahora, este quedó en valor de 10, pero como voy a prestar aquí 1, este queda en valor de 11. Y este como prestó, entonces va a quedar en valor de 9. Y lo tachamos, así de fácil. Ahora, luego decimos 11 menos 3, y eso a qué va a ser igual. Ese va a ser igual a 8. Luego decimos 9 menos 2, eso va a ser igual a cuánto? A 7. Y 6 menos 4, eso va a ser igual a qué? A 2. ¿Y qué hacemos con este 8? Que serían unidades de mía, solamente no bajamos, chicos y chicas. Y la respuesta le va a dar 8.278. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí. Tenemos como minuendos 6.400. Le vamos a prestar los 3.127. Se darán cuenta ustedes de que 0 menos 7 no se puede. Entonces, este le va a prestar a este. Pero, ¿cómo vamos a hacer para prestarle si este es 0? Sencillito, sencillito, como decía mi abuelito, ¿verdad? Este 4 le presta 1 a este y queda en valor de 10. Entonces, este como prestó, lo tachamos y queda en valor de 3. Ahora, este queda en valor de 10. Pero, ¿cómo va a prestar 1 a este? Va a quedar en valor de 10 este y este como prestó, lo tachamos y queda en valor de 9. Así de fácil, ¿verdad? Y empezamos a hacer la resta. Siempre empezando con las unidades. O sea, 10 menos 7, ese va a ser igual a 3. Hoy vamos con la decena. 9 menos 2, ese va a ser igual a cuánto? A 7. Hoy vamos con la centena. 3 menos 1, ese va a ser igual a 2. Y por último, con las unidades de millán. 6 menos 3, ese va a ser igual a cuánto? A 3. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta nos va a dar 3.273. Continuando con la explicación, pues en el literal 100 nos vamos a echar el piquete por aquí. Tenemos como minuendo, sí, quiero ver, 3.000, ya no 1.000, que como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, hagamos aquí el 3. Antes, pues, chicos y chicas, no hay ningún problema. 3.501 le vamos a restar, ¿qué? 74. Bueno, unidades y decena. Y lo colocamos aquí. Que te pares. Estas son las unidades y las decenas. Ahora, luego que decimos, 1 menos 4 no se puede, entonces este le va a prestar a este. Pero, ¿qué pasa si es de 0? ¿Cómo le va a prestar? Dice este chico que tengo aquí a la parada. Sencillo, este 5 le presta 1, a este queda en valor de 10, entonces este, como prestó, va a quedar en valor de 4. Ahora, ya dijimos que este queda en valor de 10, pero va a prestar 1 a este, este va a quedar en valor de 11, y este, como prestó, no tachamos y queda en valor de 9. Y vamos a empezar a restar siempre de unidades, y después con la decena, después con la centena, y por último, con la unidad de millar. ¿Qué te pares, mi asistente? Ahora, luego decimos 11 menos 4, y eso, ¿a qué va a ser igual? Ese va a ser igual a 7. Ahora vamos con las decenas. 9 menos 7, ese va a ser igual a cuántos? A 2. Vamos con la centena. Y como aquí no hay verdad, solamente lo bajamos, el 4, y también bajamos las unidades de millar. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar 3.427. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal. Vamos a echar el piquete aquí, tenemos como minuendo 5.700, le vamos a restar 6. Ah, esos son 6 unidades, lo vamos a poner aquí. Ahora, como 0 menos 6 no se puede, entonces, este le va a prestar a este. Pero, ¿qué pasa con este? Si es 0, ¿cómo le va a prestar? Dice este chico que tengo que alapar. Este 7 le presta 1 a este, este va a quedar en valor de 10. Entonces, este como prestó, lo tachamos y queda en valor de 6. Ahora, luego este queda en valor de 10. Dijimos, como va a prestar 1 a este, queda en valor de 10 este. Y este como prestó 1, lo tachamos y queda en valor de 9. ¿Qué te parece, señor asistente? Ahora, luego decimos, empezamos con las unidades. Dijimos, 10 menos 6, eso va a ser igual a 4. Hoy vamos con las decenas. ¿Qué hacemos con este? Solamente lo bajamos, chicos. Y luego bajamos con las centenas. También lo bajamos. Y por último, bajamos las unidades de millán. Y la respuesta nos va a dar 5.694. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, chicos y chicas, venimos nosotros y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos con el número alto. Vamos a echar el piquete aquí abajito. ¿Qué te parece si planteamos lo que es el planteamiento operacional primero? Y decimos lo siguiente. Un camión transporta 3.506 libros. Si en una escuela deja 348, ¿cuántos libros quedan en el camión? Bueno, sencillo para poder contestar esa preguntita. Los 3.506 libros que transportaba le vamos a restar lo que deja en una escuela. ¿Qué es cuánto? Ahí lo tenemos 348. Y de esa forma vamos a contestar la pregunta de cuántos libros quedan en el camión. Ahora, planteamos lo que es ya la operación resta en forma vertical como de la siguiente manera. Decimos 3.506. Y voy a restar 348. Luego, nos echamos el piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? 6 menos 8 no se puede. Entonces, este le va a prestar a este. ¿Pero cómo le va a prestar si es 0? Sencillo. Este le presta 1 a este, queda en valor de 10. Entonces, este como prestó, queda en valor de 4. Ahora, luego decimos aquí que quedó en valor de 10. Dijimos, ¿por qué le he prestado? Bueno, y le va a prestar 1 a este, queda en valor de 16. Entonces, este como prestó, lo tachamos y queda en valor de 9. ¿Qué te parece? Luego decimos 16 menos 8. Y ese va a ser igual a 8. Vamos con las decenas. 9 menos 4 es 5. Vamos con la centena. Y como este quedó en valor de 4, decimos 4 menos 3. Ese va a ser igual a 1. ¿Y qué hacemos con las unidades de liar? Solamente nos bajamos, chicos. Por lo tanto, si nos decía cuántos libros quedan en el camión. Bueno, podemos decir nosotros de que quedan 3.158 libros. Y esa sería la respuesta de nuestro programa. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.